Ese día pues que ustedes llegaron, el día sábado pues diciéndome que le diera un cuchillo, que no sé qué, y que hasta, él me pegó, yo no le quiero así más porque yo me siento mal pues va, es mi hijo pero tengo que aguantar todo pues va, ese día él me pegó, me rechazó, me dijo. Bueno amigos, acá pues ya viene, ya lleva toda doña Elvira, los papeles, bueno pues amigos, pues ya buenos días, ya venimos a recoger a Marco Tulio, aquí viene atrás y doña Elvira pues la verdad, Marco Tulio se mira pues, es malo decirlo pero si se mira en un estado pues grave, entonces aquí va nuestro amigo Eduardo manejando, más adelante pues tal vez hacemos un cambio, ¿cómo te sentís Eduardo? Me siento bien, acá pues ya listos para el viaje, ¿verdad? Para llevar a Marco Tulio al hospital Roosevelt y esperando que esta vez pues sean positivos, respuestas más positivas, ¿verdad? Que si nos atiendan. Por lo menos que pues lo atiendan y como le dije yo a doña Elvira en el último video, doña Elvira lo más recomendable para ahorita para Marco Tulio pues es que, es que se quede internado para que lo estén chequeando los doctores, ¿verdad doña Elvira? Sí, porque usted ahí en la casa no puede, como dijo usted misma en ese, en el video anterior, usted ahí en la casa solita no puede hacer nada en primer lugar porque pues no tiene los medios, no tiene, no se puede darle cualquier cosa, ¿verdad? Porque a veces pues pues hasta se puede poner más grave por, por darle a cosas que uno ni siquiera sabe, ¿verdad? Entonces los doctores pues tienen que medicarlo ahí y ellos van a saber qué darle, cómo tratarlo y todo y primero Dios pues todo sale bien, ¿verdad doña Elvira? ¿Ustedes vienen listas por si se queda internada? Sí. ¿Por si se queda internado Marco Tulio? Sí, colegas, Marcos. ¿Lleva ropita, lleva los papeles, lleva todo doña Elvira? Sí, todo, llevo todo preparado. O sea, le digo yo a él que si la doctora no lo tiene luego me lo vamos a ir de ahí, lo vamos a ir para emergencia. Sí, es que la verdad sí es necesario que él tenga asistencia médica. Porque Dios le mire, yo no he dormido pero ni una boca. ¿No qué? No ha dormido nada. No ha dormido nada. ¿Desde cuándo no ha dormido doña Elvira? Casi todas las semanas estaba siempre en el amunicuí. ¿Toda la semana hasta Vanuela? Sí, se dice que le duele el corazón. Dicen que no, no sé yo, yo no puedo hacer nada. No puedo darle cualquier pastilla. Sí, hombre, ese fue el problema. Si no hay más de alguna pastilla, yo misma lo puedo matar. Bueno, entonces, primero Dios, llegamos sanos y salvos al hospital y allá pues usted le dice. Recimos buenas respuestas. Le dice todo a la doctora, ¿verdad? todo lo que ha pasado Marco Tulio los problemas que ha tenido ahorita últimamente y dice usted que ahora pues él dice que le duele el corazón entonces usted se le tiene que decir verdad doña Elvira y primero Dios pues llegamos sanos y salvos al hospital y seguimos grabando cuando ya estemos allá. ¿Qué tal amigos? ya estamos acá en el hospital Roosevelt ya pues doña Elvira fue a sacar número verdad para ver en que cupo entra Marco Tulio, Marco Tulio pues está ahí dormido acostado como les digo ella fue a sacar número y pues primero Dios agarra un buen número verdad y ya pues ella va a regresar y pues ya se lleva Marco Tulio para allá adentro la verdad es que nosotros no podemos entrar amigos solo ellos dos es más doña Elvira ya pues casi no va a entrar con Marco Tulio porque como él ya es mayor de edad pero creo que en este caso si si la va lo va a acompañar por el estado en el que está Marco Tulio verdad vamos a ver vamos a ver qué pasa qué dicen los doctores qué le dijeron los doctores a la doctora verdad que ese fue el motivo de que ella lo regresó el lunes pasado porque le dijo que iba a hablar con los demás doctores que han visto a Marco Tulio para que pues ella pueda dar un diagnóstico y pueda recetar o qué sé yo o dejarlo internado ajá entonces pues hoy se va a ver la decisión que tomen ellos con Marco Tulio verdad esperemos que sea una buena decisión y que todo sea para bien verdad dejarlo en las manos de Dios porque pues él es el único que puede ayudarnos en estos momentos y pues ahí vamos a acá estar pendientes informándoles a ustedes qué es lo que pasa con Marco Tulio y doña Elvira verdad ya que pues es un proceso difícil un proceso difícil que están pasando ellos verdad pero pues ahí vamos a estar apoyándolos y gracias a ustedes amigos los que han apoyado también muchísimas gracias ahí pues entonces vamos a vamos a esperar que regrese doña Elvira verdad de traer el número y pues les mantendremos informadas tenemos acá doña Elvira qué número le tocó doña Elvira el 26 gracias a Dios y nos está comentando doña Elvira que lo va a pasar en cómo emergencia verdad yo la cometí una dueñita ahí va entonces me dijo ella que mejor pase a emergencia para que así me lo atienda luego y aunque después los estudios ahí van a ver los estudios o pueden enviar a la doctora y si no cuando él lo estén atendiendo yo puedo ir a los estudios con la doctora porque de todo modo la doctora se va a dar cuenta que si él que había ingresado la doctora se va a dar cuenta que la doctora está ingresada aquí en el hospital lo miro muy mal yo lo que quiero que lo chequeen los doctores que lo que le está pasando verdad porque yo miro porque yo miro que él a veces habla cosas así verdad que mira ahorita en el camino venía diciendo que lo había llamado al doctor no sé pues fíjese que ahorita que usted se fue a hacer cola nos habló un poquito pero no quisimos ser imprudentes de preguntarle como que por qué o grabar pero si nos habló un poquito de cosas para los amigos que pues están viendo y nos dijo cosas y mira ese día pues que ustedes llegaron el día sábado pues diciéndome que le diera un cuchillo que no sé qué y que hasta él me pegó yo no le quería sin nada porque yo me siento mal pues va es mi hijo pero tengo que aguantar todo pues va ese día él me pegó me rechazó me dijo que me quitaran que yo no era su mamá pero yo sé por qué no sé por qué está pasando por eso va pero aquí los doctores lo van a ver me quedé yo con él aquí la cuestión es que usted también tiene que ser fuerte porque pues él la mira mal usted se pone mal entonces si usted está bien pues ya él ya tiene más motivos así me venía diciendo yo ahorita en el camino que no se preocupe que yo me voy a quedar aquí con él me dijo y para tu comida mamá me dijo porque no te van a dejar y no estás a ahogar vamos a ver qué hacemos papá mire pues doña Elvira si usted en dado caso se queda internada nosotros les vamos a dar un dinero de parte de los suscriptores oyo si él se queda internado no tengo entonces nosotros le vamos a dejar dinero oyo no se preocupe que el internet para que miren ellos por qué motivo le está lesionando así por qué motivo tiene ese ojo así pues verdad y como he estado vomitando sangre también si pues me entiendo entonces con esta hoja que tengo aquí lo voy a pasar ahí lo voy a decir que el doctor me dijo que cuando él estuviera vomitando sangre que me lo trajera de emergencia oh ya ya bueno entonces ahorita de una vez se lo va a llevar si me lo voy a llevar para ver si no hay mucha cola si pues igual no tenga pena doña Elvira nosotros pues estamos haciendo lo posible a nuestro alcance no nos vamos a dejar desamparados ahí tenemos un poquito de ayuda gracias a los amigos suscriptores que Dios los bendiga le vamos a dejar dinerito por si usted se queda con el nene internada entonces no se asuste ahí nosotros vamos a hacer la lucha así es entonces doña Elvira le tomamos cualquier cosa pues usted tiene saldo no ahorita no entonces yo le marco oye le marco para que usted pues para que usted nos diga como va el asunto ahí adentro y cualquier cosa pues usted nos nos sale a avisar verdad si por favor pero nos sale a avisar doña Elvira verdad entonces pues si no el marco Tulio pues también ahí tiene nuestro número él creo que si anda a saldo verdad si internet creo que anda pero igual cualquier cosa ahí está mi número ahí está el de Eduardo a cualquiera de los dos nos avise nosotros vamos rapidito a ver qué pasa bueno entonces vamos a poner pausa porque ya pues doña Elvira se va a llevar al marco Tulio entonces ahorita vamos a darle pausa y lo ayudamos a bajar bueno a ver qué pasa y lo ayudamos a bajar a ver qué pasa y lo ayudamos a bajar